La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Mi corazón late, pero late a 500 kilómetros por hora Parrycito, estamos a horas A horas de Papá Noel A horas de la cena navideña Te agradezco que estés acá, Parrycito Pero por favor, todo lo contrario, yo les agradezco a usted A ustedes que me han invitado durante todo el año Parrycito, ¿vos le viste alguna vez a Papá Noel? Sí ¿Le viste? ¡Pero por supuesto! ¡Era el amigo de él! Yo nunca le vi, yo me quedaba despierta hasta no sé qué hora, nunca pude verle ¿Pero usted sabe cuándo nació Papá Noel? ¿Cuándo nació Papá Noel? Se supone que en el año 270 ¿Cuántos años ahora? En 1800, 2000 años tiene Bueno, acá estamos en la previa, en las últimas horitas Hay gente que ya se estará preparando ¡Me emociono! Yo traigo una propuesta de hoy, más que nada para los chicos que por ahí quieren ayudar un poco a hacer la mesa A terminar de... Perdón, pero ¿sabes lo que le pidió a Papá Noel la mi abuela Cipriana? ¿Qué le pidió? Un rush ¿Un qué? Un labialabio Rojo Tiene labiosita Y un par de zapatos de taco alto ¡Qué lindo! ¡Colorado! Ya que eres en la pretty woman Yo también quiero un maquillaje Es un buen pedido Todavía tengo que completar en mi cartita Voy a agregar maquillaje por ahí Pero no, pero usted tiene 14 Ella tiene 98 No importa, no importa Bueno Entre arruga y arruga se mete el labialabio Hacemos una corona de salame y queso O de queso y salame La propuesta, como les digo, algo fácil y rápido para completar un poco la mesa No es necesariamente que la hagan hoy Por ahí si ya tienen ya listo el menú Pueden guardar esta receta y hacerla otro día No sé, en dos días Porque mañana se come recalentado Nada de cocinar Comida más deliciosa que la del día 25 Y el primero de enero no existe Pero después del recalentado ya uno está medio cansado de comer el recalentado Va a llegar ese lunes o ese domingo de noche Y ya no queremos saber nada Entonces esta es una opción rápida y fácil para que ustedes puedan hacer En el siguiente es lo que voy a empezar a cocinar Como les digo, está relleno de quesito De salame Le vamos a poner aceituna, cebolla y unas cuantas cositas más por ahí Parrisito ¿Qué? Quiero saber si trajiste un juego hoy ¡Pero por supuesto que sí! Porque yo creo que va a ser el último del año, pero casi Pero casi, casi Y es donde usted piensa que tuvo origen el pan dulce Ajá Quizás pues en Suiza Tal vez en España O quizás en Italia Nada más rico que el pan dulce Yo como con todo El pan dulce Con frutas, con pasas, con chocolate, con nueces, con fruta brillantada A mí el pan dulce me fascina A mí que me lo traigan con cualquier cosa Con eso que llaman fruta brillantada me fascina Con nueces me encanta Con fruta brillantada me encanta No sé quién lo inventó Y dónde lo inventaron Que lo vamos a decir dentro de un rato Es deliciosa Pero Hoy no hacemos pan dulce Hacemos esta corona de salame Y que es así que vamos a un corte chiquitito En el cine ya empezamos a cocinar ¿Cómo se fue? Una rosca Navidad de flor Ahora Ya estamos con nuestro amigo Chanchi Que ha venido totalmente navideño Totalmente Papá Noel Oh muchísimas gracias Pero yo todo el año soy Papá Noel Bueno era una gentileza que te estaba diciendo Cierto Chanchi todo el año cumple la función de Papá Noel Con los regalos que nos trae Pero lógico si es un Papá Noel in eternum Mira te lo digo en latín Por acompañarnos siempre In eternum Por mimarnos siempre Por estar presente un día como hoy A estas horas Te agradecemos de todo corazón Te queremos Chanchi Te queremos Te queremos Chanchi Te queremos Bienvenido Eso ¿Qué trajiste hoy? Traje todo esto Para que ustedes puedan deleitarse Con estas cosas Hoy, mañana, pasado y siempre Hoy usamos salame Salame con salame Que salame Salame la canasta Permiso Ahí va Gracias Si ustedes me permiten Hoy quisiera desear a todos los chicos Que tengan una noche plena Y que la pasen bien en familia Y con amigos Recuerden que para una diversión sana Es importante cuidarse en todo sentido Cuiden su alimentación Evitando los excesos y el derroche Y sobre todo Aléjense de la pirotecnia Está más que comprobado Que solo causan daño Existen otras formas De celebrar estas fechas No hay necesidad de andar Con esos fuegos artificiales Los 3x8 Y los 5x4 Y los 20x31 No, 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 no Y esto más que para los niños Fue para los padres Porque son ellos los inconscientes Que le compran a los niños Aparte de ser un gasto También está Hoy en día Que uno piensa mucho En los animales Que le asustan El tema de las bombas Le asustan a los animales Después de emergencias médicas Se llena de gente Que está con las manos quemadas Sobre todo Niños Incluso algunos Con los deditos amputados Entonces Por favor No hagamos De la pirotecnia Una cuestión clásica Y tradicional De la fiesta De fin de año Es un pedido Que les hago Desde el corazón Mismo De este chanchi Me encanta chanchi Creo que nunca Estaba de más de consejo Y hoy más que nunca Pero por supuesto Que sí hoy Porque empiezan A las 12 Los petardos Y esas cosas Que me ponen Histérico No hay necesidad No No hay necesidad Bueno Empecemos armar esta corona Entonces le quise llamar Rosca a todo el tiempo Pero no Corona Ahora les voy a explicar Por qué le puse El nombre de corona Y cómo vamos a hacer Que tenga forma de corona Tenemos una masa Comprada normal Del super masa de tarta O jaldrada Si consiguen Mucho mejor Porque es mucho más rica Lo que hacemos Es esparcirles acá Si consiguen La que tiene En forma cuadrada Que se vende También Genial Si no Lo que pueden hacer Es cortarla La clásica redonda Le cortan las bordes Y le hacen Que se quede cuadradita O si quieren Y se animan A hacerla casera La masa También pueden hacerla A ustedes Primer paso A la mitad De esta masa Le voy a poner Queso Mozzarella Que yo previamente Lo rayé Queso mozzarella Queso mozzarella Mozzarella en gopa Le voy a poner también Salame ¿Cómo se va a llamar esto? Torta Corona Corona De salame Y queso Justamente Corona de navidad Navideña Podría ser Como es de salame Y queso Obviamente lleva Salame Y queso Perfecto Abundante El salame Me encanta Ay el salame Es una delicia Puedo merendar esto Con pan Un poquito de mayonesa Eso Un sanguruche Riquísimo Esto por un lado Y por el otro Tengo mi cebolla Que está previamente Ya picadita O sea cortada En realidad Pero crudilia nomás O está rehogada Y lo que vamos a hacer Es ponerla en Los artes Con un poquitito De hacer Ah pico Voy a bajar un poco El fuego Porque me quedó Medio fuerte Ahí va Pero que rico Le vamos a sofreír Un poquitito Yo lo corté Así tipo Un corte pluma En tiritas ¿Ven? Sofreímos un poquitito Le damos que se dore Que se Tanta Y entonces Lo vamos a agregar Como parte Del relleno Para celebrar El cumpleaños De este hombre De este Jesucristo Regresamos en seguir Ay ¿Cómo estaría la virgen En este momento? ¿Cómo estaría? Sufriendo los dolores Del parto Pobrecita Pobrecita Y cuántos kilos Súper bien Súper bien Porque yo soy muy cristiano De navidad Llega la cuñada Llega la cuñada Y empezamos peleando Con la vieja Cebollita Por acá Le volvemos a cubrir Con queso Porque nunca 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 Es suficiente Queso ¿Por qué será Que el queso Es una cosa Tan deliciosa? Cuando se derrite Es una locura Y es justamente Esa la idea Que quede así Bien gratinado Que no tenga Poco relleno Por eso le puse Le puse De los dos lados Le puse el salame Para que tenga abundante Ahora lo que hacemos Es ir rellenando Voy a empezar por acá Así nada más En forma de En un rodillo Chucu, chucu, chucu Último Acá tengo un tenedorcito Tengo huevo Lo que voy a hacer Es pincelar con huevo Para darle ese toque doradito Cuando vaya al horno Y también me va a servir Para hacer como si fuera Para que esta masa Se pegue Y se una Pero es lógico Y ahora la corona ¿Dónde lo que está? Ahora va a ver No se apresure Ah, perdón Entonces Ponemos Porque yo pensé Que era el báculo No, no, no A ver, mira O un callado El que tenía San José Huevito por acá Para que esto se pegue bien Importante que Aseguremos bien la unión ¿Sí? ¿Y eso va a lorno ahora? Eso va a lorno Hacemos así Y acá otra vez Vamos a unirle ¿Sí? Y ahora para terminar Lo que hacemos es Hacerle unos cortes Es que quiero acomodar acá a mí Ahí va Voy a traer Tengo una plaquita Le puedo poner un pincho De esas cosas Hacemos unos cortes Así Sin cortar todo ¿Se entiende? Sí Vamos cortando Cortando todo Por alrededor Último paso Ponerle huevo Batido por arriba Y un poquito de pimentón Y esto ya se va al horno ¡Ay! Pero que nemosura Quiero mostrar Quiero mostrar antes de irnos Cortan todo ¿Verdad? Les voy a mostrar así rapidito Ponemos el pincel Con el huevo Pimentón Aceitunas Termino de cortar Lo llevo al horno Y ahora les muestro Cómo queda terminado Fácil y rápido ¡Pero qué riscura! Vamos un corte chiquito En serio ya regresamos ¡Pero deliciosamente! ¡Jingle Bells! ¡Qué emoción! ¡Usted sabe que me da tanta pena Cuando escucho llenar ¿Por qué pena? Pero no llore así Porque es una cosa Como una mezcla Entre alegría Pena Nostalgia Pena es la palabra Nostalgia sí Como Pero es que me emociono Con una terminada Esta es la propuesta de hoy Como ven Ahí quedan los cortes Como para que se vea el relleno Es una masa de tarta Común y corriente De lo posible que sea hojaldrada Y pueden ir cambiando También el relleno Con algo que más les guste Le voy a leer los ingredientes Para que puedan hacer En sus casas Como les digo Puede servir para cualquier día No solamente para la cena de hoy Tenemos como ingredientes Una lámina de masa Hojaldrada Rectangular 250 gramos De queso muzarella Rayado 200 gramos De salame Cocido Ochi Una cebolla en juliana Aceite Cantidad necesaria Un huevo batido Para darle ese color Bien doradito Sal Y pimentón dulce A gusto Y aceitunas verdes A gusto Yo las puse Antes de meter al horno Pero pueden ir frescas también Y nada Esta sería la propuesta de hoy Que cosa más deliciosa Ya disfrutar de la noche A disfrutar de la navidad A horas, a horas A horas de la navidad Y recuerden chicos Que papá Noel Tiene muchísimos nombres A partir del lugar En donde estemos Y hayamos nacido en el mundo Papá Noel San Nicolás Santa Claus Viejito Pascuero Un montón de nombres Incluso esos nombres Pueden ser papá y mamá Entonces es importante Que agradezcamos Día y noche Para agradecer Para agradecer el regalo Para agradecer el amor Para agradecer Todo lo lindo Que nos ha llegado Durante todo el año Ojalá Cada uno de ustedes Tenga mañana de mañana Un regalito No importa Quien lo haya traído Lo importante Es que lo tienen Lo importante es que lo disfruten Lo importante es que lo agradezcan Y con quienes comparten Y con quienes lo van a compartir Eso es lo más importante Papá Noel viene de muy lejos A lo mejor no le alcanzó el regalo Para llegar hasta determinada casa Acá en nuestro país Pero igual Agradezcamos Porque la intención Y el amor Que nosotros damos Este día Y la buena vibra Que todo el mundo tiene Es difícil Que exista Otro día del año Así es que Feliz Navidad Para todos Feliz Navidad Para todos Hago tuyas ¿Cómo es? Mías tus palabras Gracias Comparto plenamente Lo que dijiste Y antes de cerrar Faltaría saber ¿Cuál es el origen Del pan dulce? El famoso pan dulce Que solamente también se come Igual que el del doné Esperamos todo el año Para comer en esta época No entiendo ¿Por qué no se hace En la panadería Durante todo el año? Solo en diciembre Suiza, España O Italia Existen evidentemente Varias versiones Y todas ellas Remontan a varios siglos Atrás En cualquier país Pero en este caso Es en Milán Italia En el siglo XVIII Tenemos las primeras Referencias escritas Del famoso Panetone En un artículo Escrito por el cocinero Pietro Berri Como dulce Navideño Tradicional De la ciudad De Lombardía Llamada Milano Imagínate que Italia Llegó hasta casa Tradición de comer pan dulce Claro Pero Italia también Tiene cosas que ha agarrado De otros países Por ejemplo Los fideos Ya sabemos que eran chinos Y que los llevó Marco Polo Hasta Venecia Bueno A lo mejor De otro lugar Agarraron el panetone Y lo hicieron ellos Pero hoy en día Se cree que es de ahí Muy bien Bueno chicos Espero que les haya gustado El programa de hoy Y la receta de hoy Y nada Les quiero también Como dijo Padrecito Desearles una muy feliz Navidad Año nuevo todavía Tenemos tiempo de también felicitar Pero por supuesto Vamos a encontrar En los últimos programas del año Así que espero que nos sigan acompañando Nos vemos en el siguiente programa Chau 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 Merry Christmas Más Más La revista cocina rica Presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry Coty Morocha Morocha Betsy Y Lolo Pocho Coincinco en Cocinerito Fue una revisación de Alicante Dice Más Chau chau Gracias por ver el video.